Escuchamos un impacto, o dos impactos, no sé, fue un impacto muy muy fuerte, prácticamente ensordecedor, te diría. Yo pensé que había sido en el techo, honestamente, pero el conductor dice, mira el vidrio. Él le aceleró un poco cuando sintió el ruido. Miró el vidrio y vi dos impactos muy fuertes con el vidrio que había empezado a resquebrajarse, perdón. Y algunas cuadras después paramos, bajamos, lo miramos de afuera al vidrio y tenía dos impactos importantes. Se trata de vidrio blindado, hay que aclararlo, porque si no, no se entiende. Un vidrio muy grueso, blindado, que por fuera tiene dos marcas, pero está todo astillado por dentro. Mi sensación es que fue un hecho mandálico, de esos tantos que ocurren donde hieren al conductor, el vehículo pierde el control y se roba. Yo te diría, si el vidrio no hubiera sido blindado, hubiera terminado en un desastre para la salud del conductor y probablemente para nosotros. ¿Pudieron ver algún coche sospechoso o algún transeúnte? Lo que el conductor dice haber visto por el espejo retrovisor fue de dos personas, que él cree que fueron los que perpetraron el hecho. Gritaron algo. Sí, gritaron algo y de un vehículo que nos pasó algo nos dijeron. Y también gritaron. No sabemos si el vehículo era parte de la agresión o advirtiéndonos de los agresores. Exactamente.